Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo foro de Escola que siempre tiene como objeto debatir un tema de la actualidad. En este caso hemos considerado que por desgracia un tema de rabia y esa actualidad es la situación real de la sociedad en nuestra región afectada por la crisis económica. El objetivo que cuando organizamos este foro es establecer primero un diagnóstico de la situación, las medidas que se toman o que se pueden tomar, las soluciones y también dar unas pinceladas sobre el futuro más próximo que nos espera. Y eso desde la perspectiva de la administración autonómica y de la administración local, así como la perspectiva de tres entidades sin ánimo de lucro que han sido además Premio Castilla y León de Valores Humanos este año y que tienen todo nuestro reconocimiento, como son el Banco de Alimentos, la Cruz Roja y Caritas. Son un ejemplo para todos. Yo creo que cuando se dice, y es una expresión muy manida, que la administración más cercana al ciudadano es precisamente la administración local en este caso está, yo creo que requete demostrado que es así y es la primera puerta a la que los ciudadanos acuden o acudían tradicionalmente y también yo creo que hay que situarlo en lo que es el contexto de los servicios sociales en la comunidad autónoma de Castilla y León. Es decir, no se pueden concebir las respuestas ante situaciones de exclusión o ante situaciones de pobreza, sea relativa o sea una pobreza material, sin concebir todo el sistema de servicios sociales de Castilla y León, que es un sistema de servicios sociales integrado. Esto supone que las actuaciones municipales, aunque puede haber actuaciones específicas de algún ayuntamiento respondiendo a las necesidades o por la magnitud de la problemática, en este caso concreto por la dimensión de la propia ciudad, se concibe todo en un contexto organizado incluso desde el punto de vista de la financiación a través del acuerdo marco. Bueno, evidentemente está aquí la consejera, ella tiene esa capacidad de aglutinar y de homogeneizar en toda la comunidad autónoma y yo creo que debe ser ella la que debe exponer y seguro que lo hará en ese sentido, pero yo quiero contextualizar un poco cuál es la intervención de los ayuntamientos en esta comunidad autónoma y lo digo porque de cara a la nueva ley de bases de régimen local, pues es verdad que se intenta distribuir competencias, distribuir financiación, pero bueno, hay contextos en concretos como el de la comunidad autónoma en el que yo creo que algún paso hemos dado. Dicho esto, evidentemente nosotros desde el año 2008 aquí, es decir, desde la fecha en la que ponemos un inicio a la situación de crisis, sí que es verdad que quizá por los datos que continuamente aparecen de los análisis de Caritas, estamos detectando mayor número de personas con necesidad. Hay que diferenciar, yo creo que dos tipos de situaciones de pobreza, de aquellas personas que ya estaban en las redes de exclusión clarísimamente, es decir, aquel colectivo que nosotros denominamos de indomiciliados y transeúntes y que sigue siendo un colectivo, vamos a decir, estable. En un momento determinado en la ciudad de Valladolid, por ejemplo, aparecen más personas inmigrantes que forman parte de ese colectivo de indomiciliados y transeúntes, pero precisamente desde el año 2008 lo que está ocurriendo es que progresivamente se va reduciendo el número de personas inmigrantes en la ciudad, no con números abrumadores, pero sí que lo estamos notando, con lo cual eso hace que esté más o menos estabilizado el número de esas personas que pueden formar parte de las situaciones de exclusión tradicionales. Y las nuevas situaciones que están vinculadas, sobre todo a la precariedad en el empleo, que eso genera casi de forma inmediata situaciones de exclusión, pero sí que se ha dado una circunstancia hasta este año. Nosotros, la cifra de atención en los centros de acción social, en la ciudad de Valladolid, en los 44 puntos que tenemos de atención, se ha situado en torno a las 30.000 personas que habitualmente acuden durante todo el año a estos servicios. Yo llevo bastantes años en la Concejalía, llevo bastante tiempo, desde luego desde el año 2008, señalando que hay muchas familias que ahora mismo se encuentran en esa situación de exclusión por falta de trabajo de uno o varios miembros, y son familias que habitualmente no recurren a los servicios sociales. Es un hecho que lo hemos constatado hasta este año. Son familias que habitualmente acuden a su parroquia, acuden a Cáritas, acuden a Curroja, acuden al Banco de Alimentos, y se retraen más a la hora de acudir a un servicio, en este caso de una administración local, o que me atrevo a añadir, incluso de la administración regional. Este año las circunstancias han variado sustancialmente. Nosotros sí que hemos detectado un incremento del 50% en las demandas de ayudas de emergencia, es decir, sí que se ha elevado la demanda en cuanto a situaciones de emergencia de las familias. Entonces, el año pasado, por ejemplo, ya concluimos con un 13% de personas nuevas que se habían acercado a los centros de acción social, pero es verdad que la cifra puede ser engañosa, porque muchas de estas personas acuden por situaciones de dependencia, para tramitar sus situaciones de dependencia. Este año, como digo, la situación está cambiando totalmente. Es verdad, lo comentábamos antes el presidente de Cáritas y yo, que cuando llega el verano quizás una época un poco de letargo, cuando empiece el curso otra vez volveremos a ver si esta dinámica o este incremento de la necesidad de ayudas se mantiene o realmente terminamos el año como el año pasado. En todo caso, creo que también es importante que las familias acudan a los servicios de las administraciones. Creo que es importante, es un servicio público que pagamos entre todos y me parece importante que se utilicen este tipo de recursos. Y al hilo de esto, sí que es verdad que en alguna ocasión hemos tenido conversaciones, por ejemplo, con el Banco de Alimentos, porque lo que también estamos detectando es que a veces, no digo que se dupliquen, pero sí que es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo añadido de coordinación. Y en este caso, yo creo que el guante y esa capacidad de organización que está teniendo la Junta de Castilla y León para que todos los recursos que están a disposición de esas familias realmente estén coordinados y coordinados de la mejor manera posible para dar respuesta, me parece que es la vía de trabajo que tenemos que seguir. Me vais a permitir que centro un poco el tema en Valladolid Capital y en los recursos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos montado un sistema de ayudas que realmente creo que sí que tenemos capacidad para dar respuesta a las necesidades de las familias. Ahora mismo estamos en torno a 1.200.000 euros que tenemos de presupuesto en ayudas a las familias, en ayudas que van desde la alimentación infantil en el primer año de vida o ayudas para comedores escolares, ayudas para personas que acuden a las guarderías o a centros escolares que no pueden utilizar los servicios de las escuelas infantiles municipales y luego las ayudas de emergencia tradicionales que son las que entendemos. Por ejemplo, hemos desglosado alimentación infantil y productos de primera higiene para los niños o los comedores escolares porque nosotros entendemos que aunque se puede satisfacer esta necesidad también a través de las ayudas de emergencia, para nosotros es prioritario. De hecho, ahora mismo acabamos de modificar el reglamento de ayudas y a las familias se les ha incrementado un 17% la ayuda. Es decir, hemos pasado de 60 euros al mes para alimentación infantil a 70. Para nosotros es una prioridad que los niños, tanto si son de primer año de vida como aquellos que acuden al comedor escolar, tengan garantizada su necesidad perentoria que es la alimentación. Yo creo que se han dado muchísimos pasos en ese sentido, incluida la red de distribución de alimentos con la participación del tercer sector, pero yo creo que podemos decir que en Valladolid realmente hay recursos, empezando por los institucionales y todos aquellos que tienen las entidades, para dar respuesta a esas necesidades más perentorias de las familias. Tenemos una ventaja desde el punto de vista de la organización de las ayudas, es decir, las ayudas están vinculadas unas a otras, de tal forma que si en guardería, que ahora estamos viendo que por ejemplo se está reduciendo la demanda, lógicamente si las familias no tienen trabajo, evidentemente no llevan tanto a sus hijos a un centro, que es lo que nosotros cubrimos para que esa mujer, sobre todo nos ocurre muchas veces con familias moroparentales, puedan acudir al trabajo y esos niños tengan cubiertas sus necesidades de atención. Bien, pues esas partidas que no utilizamos para, por ejemplo, las ayudas de guardería, se pueden perfectamente utilizar para ayudas de emergencia. Por lo tanto, creo que en ese sentido tenemos capacidad de respuesta. Hay otras actuaciones también, yo creo en ese sentido, importantes desde el punto de vista de la intervención municipal, desde el punto de vista de la atención más perentoria, este año con la atención en comedor social, bueno, pues se ha incrementado la atención que teníamos cubriendo cenas calientes y todos los fines de semana, es decir, todos los días del año nuestro comedor social da comidas y cenas. Un dato curioso, ¿no?, tanto en el albergue como en el comedor social, nosotros no cubrimos el 100% de las plazas que tenemos. Entonces, yo quiero insistir en eso, que cuando una entidad decide poner su recurso, evidentemente nadie puede impedir que una entidad o que la solidaridad de la gente se despierte y destine esa solidaridad y ese voluntariado a ponerlo a disposición de las necesidades sociales, ¿no? Pero es verdad que a veces los recursos luego no tienen el uso que tienen que tener, ¿no? Entonces, en el comedor social, desde que abrimos las cenas, como media, no pasamos del 83% de ocupación, el albergue nunca llega al 90% de ocupación. Es verdad que en el verano la ocupación baja muchísimo, ¿no? Pero bueno, que eso está ahí, que es un recurso que está a disposición de los ciudadanos y que yo creo, es verdad que el comedor o el albergue lo utilizan en casos extremos y que tenemos un sistema de pensiones para cuando son familias las que necesitan estos recursos. Pero lo cierto es que los datos nos dicen que la ocupación nunca llega a ser, salvo en fechas muy, muy concretas de frío helador, del 100%, que me parece también importante. Y otra iniciativa que es también del Ayuntamiento y creo que es importante, es el programa de alojamientos provisionales que el Ayuntamiento tiene. Hay 55 viviendas a disposición de las familias, dos específicas para mujeres víctimas de violencia de género. Son viviendas en las que no hay que pagar ningún tipo de alquiler, solamente pagar los costes de, lógicamente, el gasto corriente. Y curiosamente, tenemos que decir que estamos buscando soluciones porque ahora mismo hay 15 viviendas vacías. Es inexplicable que esto esté ocurriendo en las circunstancias en las que estamos. Es verdad que es un programa social en el que hay un seguimiento con educadores familiares de las familias y nos estamos encontrando que las familias que se han quedado sin trabajo, que no forman parte de las familias excluidas habitualmente, tienen bastantes reticencias a la hora de que haya un seguimiento social de lo que es su vida, de su planteamiento laboral o de si sus niños van o no al colegio. Yo creo que el perfil es distinto. Y ahora mismo estamos estudiando un programa de alquiler social en Conviva, con la Sociedad Municipal de Sol y Vienda, precisamente para introducir un programa de alquiler social, que estamos trabajando ya en él, para dar respuesta a este perfil de familias que no encajan en ese seguimiento y en esos perfiles tradicionales. El programa de eso, lógicamente, lo llevamos en colaboración con la Junta de Castilla y León. Me consta que los datos de Valladolid, lógicamente, son superiores al resto de la mayor parte de los municipios y no de todos de la comunidad autónoma. Y yo creo que en ese sentido estamos poniendo respuestas muy a la medida de esa nueva situación de pobreza, digamos, relativa, que pueden estar sufriendo muchas familias. La conclusión, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la administración local, yo creo que en este caso el Ayuntamiento de Valladolid lo que está constatando es que las familias en este ejercicio, bueno, pues están acudiendo más a los servicios sociales. Desde el punto de vista del sistema de ayudas, que es un sistema, como decía, viene funcionando muchos años, yo creo que hemos sido proactivos y hoy por hoy tenemos capacidad para absorber las demandas que nos están llegando. Pero yo creo que hay algunas cuestiones importantísimas. Yo creo que tenemos que redoblar los esfuerzos de coordinación clarísimamente de todos los programas que tenemos las administraciones, uno muy claro, y no me he centrado a hablar con él por no extenderme mi exposición, es todo lo que tiene que ver con la inserción laboral. Nosotros tenemos un centro de formación en el que también hacemos actuaciones para los colectivos desempleados, pero sí que me parece que toda la atención social está muy bien, pero si no coordinamos con lo que es la inserción laboral, no acabaremos de solucionar el problema. Entonces, no se producirá un feedback que haga que la situación en ese sentido cambie. Por lo tanto, yo creo que hay un esfuerzo importante de las administraciones para coordinar todo lo que tiene que ver para cerrar ese círculo de la inserción laboral de las personas que están sufriendo esta situación. Y desde luego creo que es fundamental que las administraciones y las entidades del tercer sector trabajemos muy, muy de la mano para coordinar los recursos, porque recursos hay muchos, evidentemente, Caritas, Curroja y el Banco de Alimentos tienen requetentidad para trabajar por sí mismas. Es más, existirían, aunque no existiesen por las administraciones, pero creo que no estamos para otra cosa que para coordinar todos los esfuerzos y que nadie pueda tener un resquicio para que no sean atendidas sus necesidades, porque yo creo que ahora mismo recursos hay. Quiero decir un poco lo que son los bancos de alimentos. Los bancos de alimentos son una organización sin ánimo de lucro, de una forma jurídica fundamentada en asociaciones y en fundaciones de utilidad pública que está alimentada por muchos voluntarios que han desarrollado su actividad durante su vida laboral y que ahora mismo quieren continuar haciendo un bien a la sociedad aportando su experiencia y su sapiencia a favor de la gente que más lo necesita. Ahí estamos. En Castilla y León somos unos 120 voluntarios que estamos todos los días trabajando, luego esporádicamente tenemos más gente que colaboran con nosotros, que bueno, pues que estamos todas las mañanas desarrollando su actividad como una empresa ya de relativa importancia en cada una de nuestras provincias. Castilla y León ahora mismo está repartiendo, el año pasado repartió alrededor de 12 millones de kilos, 12 millones de kilos ya son kilos, son muchos kilos diarios y que claro, eso para mover toda esta mercancía pues se necesita gente muy entregada y muy comprometida con la gente que lo necesita y eso son nuestros voluntarios. También los bancos de alimentos, como sabéis, no reparten directamente a la gente necesitada, nos valemos de alrededor de unas 700 entidades benéficas que son nuestras manos. Son las personas que realmente saben dónde está el núcleo de pobreza y que nosotros pues confiamos plenamente en ellas y bueno, pues estas personas también normalmente son gente muy entregada, gente también en muchos casos mayores que en los ayuntamientos echan una mano a los ayuntamientos, que en las parroquias se ponen a disposición del sacerdote pues para echar una mano y en todas las entidades que nos prestan servicio pues son lo mismo, son muy generosas, son personas que se vuelcan por la gente que lo necesita. Bueno, pues nosotros aparte de eso, el espíritu de las personas del Banco de Alimentos, pues somos representantes de la justicia y del bienhacer de todos los que estamos allí a nuestro, pues poniendo ese pequeño granito de arena. Las personas más importantes para la organización, como no puede ser de otra manera, son las 100.000 personas a las que ayudamos, alrededor de 100.000 personas que son las que estamos ayudando. Los voluntarios son nuestra mayor riqueza, pues porque efectivamente, si no fuera por ellos, pues no podría llegarse a tanta gente como se llega. La transparencia en nuestro quehacer diario es lo más importante. Queremos ser una ONG transparente donde, bueno, pues no haya, esté todo perfectamente a disposición de la gente que lo necesite y que quiera acercarse por el banco. Tenemos protocolos para poder llegar y hacer las cosas pues bien y bueno, pues ahí estamos diariamente haciendo esto. También, pues quería, pues agradecer a todos los medios de comunicación que también nos han prestado mucha ayuda y que, bueno, prácticamente los bancos de alimentos en Castilla y León llevamos 15 años. Acabamos de nacer, como aquel que dice, somos recién nacidos. Pues yo cuando nos dieron la Junta, el premio de Junta Castilla y León a los valores humanos, cuando estaba con ellos decía, bueno, yo soy una pequeña barca entre dos transatlánticos, Cáritas y Cruz Roja y así es. Nosotros tenemos un presupuesto mínimo, mínimo, mínimo para desarrollar la actividad que tenemos y gracias al esfuerzo y al empeño que ponemos todas las personas, pues estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo. Estamos llegando a muchísima gente y bueno, pues ahí está. Yo ya termino, luego si quieren preguntar alguna cosa más, pues los contestaremos con mucho gusto. Pero es que no tenemos más historia, es lo que es. Somos una ONG muy simple, que desarrollamos una actividad muy concreta, que es la captación de alimentos. Nuestro objetivo es tener los almacenes nuestros llenos, que yo los denomino como la despensa de los pobres y que eso lo estamos consiguiendo. Somos especialistas en captar alimentos. Captar alimentos, pero en perfectas condiciones de poderlos entregar a la gente que lo necesita. Nos cuidamos muy mucho de que los alimentos estén en perfecto estado de conservación y de poderlos consumir. Y bueno, pues gracias a la generosidad de muchísimas empresas de Castilla y León, también nos echaron una mano la consejera de Agricultura con las empresas de Tierra Sabor, que ya se están moviendo, que estamos recibiendo alimentos de ellas. Y que, bueno, pues gracias a ellas y a la generosidad del pueblo llano, que también acude a darnos alimentos y aliento, pues porque necesitamos muchas veces que nos animen. Porque la verdad es que, daros cuenta, que una empresa como el Banco de Alimentos de Salamanca, mueve 2.200.000 kilos, pues ya es una empresa de tipo medio, medio, regida por voluntarios. Que yo voy un par de horas todos los días, hay gente que se tira allí las 6 o 7 horas todos los días, y luego voluntarios que gracias también a un convenio que hemos hecho con Milagros, nos ha facilitado, que también es una obra importante, poder pescar gente de exclusión social y darles un pequeño sueldo. Y tenemos ahora mismo, no sé si son 11 o 12 personas trabajando, que, bueno, nosotros cuando dijimos a algunos de los que estaban trabajando voluntarios con nosotros, que sabíamos que lo estaban pasando muy mal porque estaban ya excluidos, y por eso se hicieron voluntarios del banco que les íbamos a contratar durante 4 o 5 meses y se nos echaron a llorar, porque fue una satisfacción tan grande la que se les dio. Muy importante es la comida, pero también es muy importante estos recursos, que los pocos o muchos recursos que logremos a través de las entidades y de los medios públicos, pues que vayan muy bien canalizados y muy bien distribuidos y muy bien dirigidos. Y eso estamos haciendo. Aparte de los alimentos, bueno, pues también esa ayuda viene muy bien a mucha gente que ya de otra manera no podía tener un salario y una nómina, que es una ilusión la que los ha hecho recibir la nómina importante. Todos sabemos que el año 2012 fue un año difícil para Cruz Roja porque cada vez han sido mal las personas y familias que han acudido a nosotros buscando cosas básicas como pueden ser la alimentación, el pago de vivienda o la distribución de kits tanto de higiene como de vestuario o calzado. Hemos redoblado nuestros esfuerzos para seguir actuando, como decíamos antes de la crisis, pues con las personas que están en exclusión social. Tenemos que tener en cuenta que el 75% de nuestros usuarios son personas en riesgo de exclusión social. Atendimos el año pasado en Castilla y León aproximadamente a más de 405.000 personas, de las cuales el 50% eran ya usuarios de programas de pobreza y exclusión social y un 20% a mayores eran personas mayores. Hablando de la situación actual de crisis, que es lo que venimos a debatir en este foro, el año pasado Cruz Roja Española, el 8 de mayo en su Comité Nacional, lanzó el llamamiento Ahora Más que Nunca. Llamamiento que se produce por primera vez en España y es con la misma situación, la misma gravedad y empleando todas las energías que se empleaban para atender cualquier ayuda a un país que haya sufrido una catástrofe natural o de otro índole. En este llamamiento tiene una vigencia en un principio de hasta el 31 de diciembre del 2013. Recientemente el 8 de mayo en el Comité Nacional que se celebró en Málaga se ha prolongado hasta el 2015 debido a la cantidad de ayudas que estamos demandando. Y ya cifrándome ya en Castilla y León podemos decir que durante el año pasado, hasta el 31 de diciembre del año pasado, desde el 8 de mayo, se atendieron 24.539 personas a las que se les hizo entrega de 38.033 por un importe de 366.000 euros. Cantidad que a fecha de hoy ya está más que superada. Que se traducen en becas de comedor, pagos de alquiler, ayuda al pago de suministros, luz, calefacción, agua, atención social, asistencia sanitaria básica, como puede ser dentistas, gafas, comida, orientación y derivación y seguimiento de casos, seguimiento sobre temas básicos de empleo y talleres de apoyo formativo, como decía antes la concejala, para cerrar el ciclo, porque le podemos hacer una vez, pero si no le sacamos de la exclusión, poco podemos hacer. Como implementación a toda esta nuestra actuación, el 15 de marzo, Grupo Española en Castilla y León recibió la llamada de la consejería, que es la su consejera, para firmar con otras organizaciones que están aquí presentes, el protocolo de colaboración para la coordinación de alimentos en Castilla y León, los que nosotros denominamos los alimentos del 012. Podemos destacar que a fecha de hoy se han recibido un total de 1.149 solicitudes, de las cuales 622 corresponden a 476 personas y un 24% de personas que habían llamado ya en otras ocasiones. La mayoría de estas personas ya recibían ayudas del Banco de Alimentos, de las parroquias, de Cruz Roja, de San Vicente de Paúl, y el 61% de los casos atendidos se han derivado a otros programas para seguir trabajando con ellos. Es un perfil de una persona preferentemente urbana, normalmente es urbana. La provincia que más nos ha demandado las ayudas ha sido a Valladolid, con 569 llamadas, 500 usuarios, y estamos un poco atónitos porque hay provincias que la demanda. Provincias grandes, como puede ser, por ejemplo, Burgos, que es la tercera o cuarta provincia, solo han recibido 18 llamadas, Salamanca 60, y Ávila, por ejemplo, 129. O sea, no existe una proporción entre que una provincia sea de 500.000 habitantes o de 80.000. Nos tiene un poco así desconcertados. Tenemos que partir de un principio, y es que somos más pobres. O sea, España se ha empobrecido. Se puede hablar de una década perdida. O sea, estamos en los niveles de capacidad adquisitiva del año 2001. Es decir, esto es una consecuencia de la crisis que, siendo un dato macroeconómico, tiene y conlleva un gran sufrimiento social. La renta de 18.500 euros que en promedio recibieron los españoles en el año 2012 es inferior en términos de capacidad adquisitiva a la que ya existía en el año 2001. Desde el 2007, la renta media ha caído un 4%, mientras que los precios se han incrementado un 10. Esto ha dado origen a un deterioro de rentas de los españoles sin parangón en las últimas décadas. Es decir, nunca, y especialmente el nunca ese en los años de democracia, ha pasado lo que estamos viviendo en estos momentos. ¿Por qué ocurre esto? Por la destrucción de empleo y por la moderación salarial. Los salarios han bajado y hay tres millones y medio de personas trabajando menos, cuando la exigencia de la economía española es que en España la población que realmente cotice a la seguridad social estaría en torno a los 22 millones de personas, no en torno a los 16.350.000. Para que España funcione adecuadamente, pueda cumplir el objetivo del Tratado de Lisboa de un 4% de paro para el año 2020, o los datos de la Estrategia 2020, pues tendríamos que estar hablando de una población activa efectiva, o sea, trabajando, cotizando la seguridad social de 22 millones de personas. Hay una incidencia negativa sobre la renta disponible por el cambio en las prestaciones sociales, pero sobre todo por las mayores exigencias para recibir el subsidio de desempleo y el aumento de los impuestos. Es decir, pagamos más impuestos en los tipos marginales del IRPF y pagamos más IVA. El IVA que estaba al 18% ha pasado al 21%. En cualquier caso, el caso más preocupante no es que seamos más pobres, sino que la carga de la crisis se ha distribuido de manera desigual en el entorno poblacional. Es decir, ha recaído fundamentalmente en la capa social, digamos, con menos cualificación laboral. Esto hace que tengamos los indicadores de desigualdad más altos de la Unión Europea. Riesgo notable de ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles, o sea, que no sea una situación de crisis, sino que se enquiste en la estructura social. El dato quizá más objetivo en cuanto a lo que puede ser la crisis son los datos de empleo. El año 2012 arroja los peores resultados de la etapa democrática. 16 millones y medio de personas cotizando la subversal, frente a los 20 millones que había en el año 2008. Dentro de las tasas de paro, la tasa de paro juvenil del 55% para los menores de 25 años es un dato absolutamente dramático, que tiene otra consecuencia dramática que la tenemos que unir directamente ahí, que es el dato relativo a la emigración de población española. Hay dos tipos de emigraciones. La emigración dentro del espacio europeo, que no debiera tener el mismo tratamiento que la emigración fuera del espacio europeo. La tasa de paro de la persona principal del hogar pasa de un 6% al 21% en el 2012. Es decir, la persona principal, el trabajador que sustenta el hogar, tiene un incremento mayor. Y luego se habla de 380.000 hogares en términos absolutos, donde nadie trabaja, se pasa a 1.800.000 a finales del 2012. Lógicamente, pues, podríamos decir, bueno, y esto, por ejemplo, en Valladolid, pues, bueno, en Valladolid, este dato aproximadamente va a suponer en torno a 7.000 hogares y aproximadamente unos 35.000 hogares en la comunidad autónoma, si extrapolamos los datos, hogares en los que nadie trabaja. Hay que tener cuidado. Aquí dice, pues, el proceso de empobrecimiento eclisa a los más pobres. Es decir, al bajar la renta media, baja también el porcentaje, el nivel de renta severa. Algo de esto estadísticamente está ocurriendo aquí en Castilla y León. Es decir, la tasa del umbral de la pobreza que se establece en 8.000 euros en el año 2009 pasa a 7.300 en el 2012. Con lo cual, los que están ganando entre 7.300 y 8.000 euros dejan de ser pobres severos para ser pobres moderados. Es decir, estos datos estadísticos, pues, hay que tener un poquito de cuidado con ellos. Pero el dato real es que el incremento del índice de pobreza severa del porcentaje, que estaba, pues, en el 2,5 o en el 3, es un porcentaje que sabemos que está subiendo. El último estudio que se ha hecho es en la provincia de Segovia, por parte de... Es un estudio más bien interno y sale un dato que a mí personalmente me cuesta creerlo. Es decir, yo no creo que sea así, en torno a un 11%. A mí me cuesta creer que en una provincia de Castilla y León la pobreza severa esté 7 puntos por encima de lo que es la media nacional. El segundo tema que quería referenciar es la declaración final de la 70 Asamblea General de Cáritas Española. Dice que Cáritas está acompañando a diario situaciones desesperadas y lo está haciendo, pues, a veces incluso con una situación de bastante sufrimiento social por parte también de las personas que tienen que acompañar. Hablamos del voluntariado, que lleva parte de la crisis acompañando a la persona que sufre, pero en estos momentos también tendríamos que tener una palabra de profunda gratitud hacia los profesionales. Es decir, el personal contratado, pues, que están trabajando en unas condiciones, pues, a veces no adecuadas. Es decir, lo no adecuado sería la falta de perspectiva y la falta de salida de la crisis. Miles de caras y miles de vidas de quienes son víctimas de un modelo que, justificado en la racionalización del gasto y la sostenibilidad económica, es incapaz de anteponer el bien común al beneficio individual. Algunos pensamos que la segunda crisis, la crisis de la corrección del déficit de la administración pública, está siendo muchísimo más dura que la primera crisis, que es la del parón de la construcción. Es decir, ahí hay que discernir un poquito y, bueno, pues, vemos que algo de esto puede ocurrir. En el manifiesto de la Asamblea de Creidas se dice que la pobreza es evitable siempre, siempre. Siempre quiere decir que no es una consecuencia de la macroeconomía y que la pobreza es evitable siempre también en tiempos de crisis. Las personas empobrecidas, y teniendo en cuenta que si la carga de la crisis recae en estas familias empobrecidas, no son responsables de una crisis económica que les castiga con tanta intensidad. No queremos resignarnos a un modelo de vida caracterizado por la precariedad y un retroceso en el reconocimiento y acceso a los derechos humanos. Las reformas legislativas pendientes de aprobación agravan aún más este panorama. Un ejemplo claro es la anunciada reforma de la administración local, puesto que va a tener unas consecuencias muy importantes en el ámbito autonómico de Castilla y León, que en su borrador y bajo los criterios de racionalización y sostenibilidad, puede suponer alejar de las personas servicios tan esenciales como la salud, la educación o los servicios sociales. La entrevista con la trabajadora social puede ser gratis, pero el coste para llegar a la trabajadora social puede ser un coste no asumible. De producirse estaríamos asistiendo a una involución social y a la adopción de modelos de intervención basados en la emergencia. Porque creemos que otra economía y otra sociedad es posible, trasladamos a todos desde esta Asamblea un mensaje de esperanza, de compromiso, de trabajo y de consenso social para construir un modelo que genere oportunidades y garantice el pleno acceso a los derechos. Dentro de este consenso social, pues milagros, estamos ahí en el pacto, en todo este esfuerzo. Nosotros, como el Ayuntamiento, como el Banco de Alimentos, como Proloja, como todos, entendemos que hay un deber de colaboración, colaboración de buena fe, colaboración, vamos a decir, desinteresada, pero yo apuntaría algo más. Entendemos también que no solamente debe haber colaboración, sino que en estos momentos, en la emergencia social, el deber de coordinación le corresponde a la administración pública, como no puede ser de otra manera. Lógicamente no se va, pero digamos que mientras nosotros, digamos, necesitamos colaboración y, bueno, o sea, el deber de decir que aceptamos un rango, vamos a decir, de una posición como de obediencia, es decir, que la labor que tiene que tener la administración pública, las políticas sociales públicas, de coordinar y no simplemente de llamar a la colaboración, sino de coordinar, respetando lógicamente la autonomía, respetando la identidad, respetando, digamos, el hacer bueno o malo de las propias entidades, pero un deber de coordinación por parte de la administración pública a las entidades del tercer sector, a las entidades sociales. Yo creo que estamos en ello y algo apunta, pues, en esta declaración final, pues, lograr un consenso social entre todos ante lo que está ocurriendo. Esto es. Yo diría que si hay algo claro es que algo ha cambiado, la situación respecto a hace unos años ha cambiado y si algo ha cambiado y, sobre todo, algo ha cambiado de cara a la atención a los ciudadanos y a la situación que viven nuestros ciudadanos, necesitamos adaptarnos, necesitamos tomar medidas y dar respuesta a lo que hoy es una necesidad y dejarnos de añoranzas y de hablar del año 2001 y de lo que fue un estado del bienestar que posiblemente en este momento debamos replantearnos y debamos redefinir la situación en la que estamos. Y la otra conclusión creo que es evidente, ¿no? Y es que muchos estábamos haciendo lo mismo. Todos tenemos que seguir haciéndolo, pero de una forma organizada y de una forma coordinada si queremos optimizar los recursos y asegurarnos de que esa solidaridad que llega al Banco de Alimentos, que llega a Cruz Roja, a Cáritas, que esas medidas de organización y esos programas que tiene las corporaciones locales, el Ayuntamiento de Valladolid, pero que también tiene Cruz Roja, que también tiene Cáritas, necesitamos ponerles negro sobre blanco, necesitamos coordinar las actuaciones para que a cada quien le llegue lo que realmente necesita. El hecho de que el 60% de las personas vinculadas al programa de alimentos hoy ya estén en los servicios sociales, creo que es un paso de gigante en cuatro meses. Personas que, como bien decía Rosa, no se acercan a los servicios sociales, a los que no le estábamos dando respuesta porque o no lo conocen o no se atreven. Estamos ante una nueva situación, ante un nuevo perfil, ante unas nuevas condiciones económicas, también decirlo, y por lo tanto ante un nuevo modelo necesario e imprescindible de acción social, no solo de servicios sociales. La acción social va mucho más allá de los servicios sociales, va mucho más allá de lo que puede ser la atención social, la atención directa de lo que conocemos, la atención a personas mayores, a personas con discapacidad. Incorpora la protección social, sin ninguna duda, pero también, innecesariamente, incorpora un compromiso social. Un compromiso social del tercer sector, un compromiso social del ámbito empresarial, un compromiso social de los propios usuarios que se tienen que hacer responsables del consumo de los recursos y, desde luego, un liderazgo claro y absoluto de las administraciones públicas. Solo con ese liderazgo, y si la administración autonómica, en este caso, asume ese liderazgo y ese compromiso de coordinación de todos los mecanismos que forman parte de la acción social, conseguiremos realmente llegar a dar esa protección desde el punto de vista de las necesidades, no solo puntuales y en este momento. Está claro que hay que dar respuesta inmediata a problemas inmediatos, pero teniendo claro cuál es el objetivo final y cómo vamos a garantizar la sostenibilidad de la acción social a futuro. No podemos tomar medidas inmediatas en ningún sentido si no tenemos claro que esas medidas van orientadas hacia un objetivo final que dé respuesta hoy, pero que se mantenga en el tiempo. Estamos hablando, yo creo que claramente, en el ámbito de acción social, no solo del compromiso social, sino también de responsabilidad social empresarial, del ámbito financiero, del tercer sector, de los propios ciudadanos. Pero estamos hablando de dos ámbitos claros en la acción social. Por un lado, los servicios sociales tradicionales, por decirlo de algún modo, pero evolucionados al modelo de derechos, un poco lo que se plantea en el informe de Cáritas, un modelo en el que, lejos de mirar lo que hubiera podido ser más sencillo, y estoy hablando del modelo de dependencia del que nos dotamos el año pasado, como puede ser más sencillo, y aquí estamos entre amigos, incluso desde el punto de vista político también, las ayudas familiares, muchísimo menos problema social, muchísimo más baratas para la comunidad autónoma, no nos engañemos, pero si miramos en el medio largo plazo, esto hace prescindir, maravillosamente, de profesionales de los servicios sociales. Las ayudas familiares no hacen falta valoraciones, no hacen falta residencias, no hace falta teleasistencia, no hace falta ayuda a domicilio. Lo resolvemos con una ayuda relativamente, económica, asumible presupuestariamente, pero claro, si en el año 2020 vamos a tener un 25% de la población mayor de 65 años y con necesidades de atención profesional, ¿cómo vamos a construir lo que hoy empezamos a destruir si apostamos por otra cosa, si estamos destruyendo empleo? Por un lado, lo que son las propias prestaciones sociales, el modelo tradicional ha evolucionado en Castilla y León a ese modelo profesional, no tomando medidas en el corto plazo, sino mirando a futuro. Y creo que esto mismo es lo que tenemos que llevar al ámbito de la protección social. Un modelo en el que demos respuestas inmediatas a problemas que están surgiendo, el problema de los desahucios, el problema de los alimentos, el problema del orden en la solidaridad empresarial que teníais en noviembre del año pasado, con el exceso de solidaridad en un momento puntual, el problema de cómo repartimos, a quién repartimos, cómo garantizamos que todo cumple los criterios de calidad, hay que dar respuestas inmediatas, pero teniendo claro que el objetivo final debe ser esa garantía de atención lejos de la beneficencia, garantía de que las personas en la comunidad autónoma tengan cubiertas sus necesidades básicas de subsistencia y que esto demás sea sostenible. Entonces, lo que es cierto es que no podemos plantearnos un estado del bienestar en el que todo sea para todos y gratis, sino con un compromiso social del ciudadano de, en la medida de sus necesidades, participe también en ese coste de los servicios, en el que quien puede aportar, aporta y quien no, lo recibe de la aportación de la administración e incluso de la colaboración del tercer sector, pero que además lo hacemos de una forma ordenada, sin ninguna duda debe ser, como decía antes, la Junta de Castilla y León, en este caso, las administraciones públicas en Castilla y León, la comunidad autónoma, quien lidere todo este cambio de modelo, cambio de modelo en el que hemos querido dotarnos de un marco general de trabajo, que es la red de protección a las familias, un marco que conlleva no solo la atención preventiva, sino las prestaciones básicas en las que coordinamos cada en cada programa a todos los interlocutores, ahí donde pueden participar, para evitar duplicidades, pero que tiene una salida clara orientada al empleo. No se trata de prestaciones y de vivir de subsidios de prestaciones pasivas, sino de priorizar a quienes están recibiendo estas prestaciones pasivas en la salida al empleo. El primer ejemplo, en nuestra propia casa, evidentemente, ayudas al banco de alimentos, entran en un modelo de gestión al que no estaban acostumbrados, modelo de gestión vinculado al programa de atención de suministro urgente de alimentos. El banco de alimentos, voluntarios, pongo un ejemplo porque es lo más reciente, quizá, de buena fe, que reciben alimentos del FEGA, que reciben alimentos de la generosidad empresarial, que en momentos determinados tienen las despensas saturadas de alimentos que no tienen a quién distribuir. Despensas que en un momento determinado no tienen alimentos. Y hay personas a las que están distribuyendo sin saber si realmente son las que lo están necesitando. Por otro lado, estaba haciendo Cruz Roja prácticamente lo mismo. Las corporaciones locales dando ayudas de emergencia cofinanciado en el acuerdo marco para adquisición de alimentos. Cáritas detecta que en las parroquias hay personas que van a recoger alimentos, que son las mismas que van a Cruz Roja, que van a banco de alimentos, o no, pero no sabemos. Lo razonable es lo que se hizo. Año y medio de trabajo detectando unidades de consumo, entidades de reparto, un mapa de distribución de alimento, un mapa de empresarios comprometidos con la aportación de alimentos, pero en los momentos en que son necesarios en cada provincia y aquel tipo de alimentos que es necesario, alimentos, productos de higiene, profesionalización lógicamente de las entidades a las que en este momento estamos exigiendo una gestión que hasta ahora no estaban abordando y no estaban acostumbrados, financiación, pero para contratación de personas que estaban en la renta valenciada de ciudadanía, personas preparadas con la formación suficiente y que en este momento pues estaban percibiendo una ayuda pasiva, pasan a tener un puesto de trabajo. La administración garantiza, con este ejemplo yo creo que se visualiza bastante bien lo que es el modelo y el diseño, la administración garantiza primero la accesibilidad a quien lo pueda necesitar porque se habilita la llamada al 012, a partir de ahí cada quien sabe cuándo tiene que entrar en el proceso y qué tiene que hacer y a quién tiene que llegar, qué datos hay que recoger, hay una garantía de distribución de alimentos en 24 horas que se está haciendo en tres, en toda la comunidad autónoma, es decir, la capilaridad de la red llega a toda la comunidad para distribuir alimentos, productos de higiene a quien lo necesite, lógicamente, entre tanto, participa la consejería que tiene relación con la industria agroalimentaria, participa quien tiene la relación y tiene los mecanismos de distribución y de logística en la comunidad autónoma, se diseña un proceso de trabajo, un proceso de trabajo en el que se optimizan los recursos, en el que se llega a quien lo necesite y que además, a partir de ahí, incluso a quien ha solicitado alimentos, se le ponen a disposición otro tipo de recursos de los que en ningún momento fue consciente necesitar, la renta de ciudadanía para pagar el recibo de la hipoteca, la ayuda de emergencia para adquirir los libros en ese momento para pagar la reparación de la caldera, estamos garantizando que las ayudas de emergencia realmente se centren fundamentalmente en el problema que es la vivienda en este momento. ¿Por qué? Porque si el año pasado se destinó un 60% prácticamente de la comunidad a alimentos, este año están cubiertas con el banco de alimentos. No tenéis el problema de almacenamiento masivo que no podíais soportar y estamos llegando a quien lo necesita. Creo que esa es la acción social que se requiere en este momento y las medidas de gestión y de coordinación que es lo que la administración pública debe poner a disposición de todas las entidades colaboradoras. Más allá de que se pueda mantener la financiación que tenemos con todas las entidades que lógicamente en este momento además nos está permitiendo orientarlo fundamentalmente a programas de inserción laboral y a inserción en el empleo. Tanto Caritas como Cruz Roja ha conseguido insertar un porcentaje muy elevado de personas que estaban cobrando renta de ciudadanía gracias a la financiación directa y a los programas de inserción laboral. Por lo tanto creo que es el momento en que la acción social desde luego es más necesaria que nunca. Una acción social basada en el compromiso social y en la responsabilidad social con el liderazgo de las administraciones de la administración de la Junta de Castilla y León pero con el concurso de usuarios de empresarios de entidades colaboradoras del tercer sector de corporaciones locales y desde luego garantizando esa capilaridad que como decía antes tiene la comunidad tanto en la prestación de servicios como en la propia organización de los servicios gracias al modelo territorial que tiene nuestra comunidad autónoma en prestación de servicios sociales. modelo que tenemos que intentar dentro del marco legal en el que tengamos que movernos mantener porque es el que realmente está dando los resultados que está dando en nuestra comunidad. No hay duplicidad de actuaciones y si las hay se pueden tomar medidas como estamos haciendo para evitarlo. Es decir no necesitamos ni destruir municipios ni grandes cambios normativos que trastoquen y nos muevan el terreno que estamos pisando. Lo que necesitamos es seguir avanzando en la línea que hemos iniciado de coordinación de colaboración de gestión y de introducir criterios de gestión y yo reconozco el esfuerzo que estáis haciendo en el tercer sector y las corporaciones locales porque al final estáis dejando vuestra forma de hacer estáis abandonando vuestro feudo por decirlo de algún modo y vuestro ser individual para ponerlo a disposición del proyecto común de la comunidad autónoma y de atención a quien más lo necesita. Algo que es muy loable. Caritas no tiene por qué colaborar más allá del modelo de financiación que va orientado a toda la financiación a la inserción laboral prácticamente ya. No tiene por qué poner a disposición la información recogida de información detallada de cada usuario que va a coger alimentos ni Cruz Roja estar en la distribución directa no tiene por qué podría actuar de modo propio porque tiene solo por el IRPF ya financiación suficiente para actuar de forma individual. Y el vengo de alimentos con sus empresas y las corporaciones locales con sus propios ingresos. Bueno, yo creo que es mérito de ellos el haber en cierto modo cedido esa parcela de autonomía al bien común y a la gestión que en este momento y con línea clara está marcando la administración autonómica. De otra forma sería complicado. Creo que esta es la clave sin ninguna duda de los resultados que tiene Castilla y León en materia de servicios sociales en este momento. Menor presupuesto como el resto de comunidades autónomas posiblemente pero mucha mayor cobertura en servicios. Medidas duras sí pero afectando donde realmente se puede sin perjudicar las prestaciones esenciales o la concesión de servicios. Por lo tanto yo creo que tenemos que seguir trabajando ser capaz de dar respuesta respuesta inmediata optimizar los recursos y tomar todas las medidas que haya que tomar con carácter ágil pero teniendo claro que el futuro debe ser la sostenibilidad y que no podemos vivir de las rémoras del pasado ni dedicarnos a llorar. Hay que mirar para adelante hay que poner soluciones encima de la mesa con lo que tenemos y redefinir dónde estamos y a partir de ahí dónde queremos llegar qué es lo prioritario. Si para eso tenemos que redefinir el estado del bienestar creo que haremos bien en empezar a trabajar ya y en dejarnos de añoranzas y dar soluciones allí donde hagan falta pero con la vista clara y el objetivo claro en esa sostenibilidad necesaria e imprescindible en todas las áreas de gestión entiendo yo.